Señor, me presento tal cual soy Necesito de tu gracia y de tu alma Al contemplar tu santidad Puedo ver mi condición Y declaro tu oficio a mi favor Revistenme de tu santidad Señor De justicia y de verdad Revistenme Revistenme de la pureza mi Señor De poder y libertad Revistenme de tu santidad Señor De poder y libertad Revistenme Revistenme de la pureza mi Revistenme de la pureza mi Revísteme de tu santidad Señor, justicia y de verdad, revísteme, dile al Señor, revísteme de pureza mi Señor, de poder y libertad, revísteme. De poder y libertad, revísteme, de poder y libertad, revísteme, de poder y libertad, revísteme, y por su amor.